Es una movilización estudiantil a nivel nacional En todo el Caribe colombiano, en las universidades de Norte de Santander y Santander, en el suroccidente colombiano, en el eje cafetero, en el centro del país Estamos saliendo otra vez a las calles a movilizarnos masivamente, los estudiantes de educación superior, de universidades privadas, públicas, instituciones técnicas y tecnológicas Porque nos estamos oponiendo una vez más a la propuesta reencauchada del gobierno nacional, que fue la que presentó en el 2011, que era la reforma de la ley 30 Hoy se llama política pública, o en otras palabras, acuerdo por lo superior, 2034 ¡Trabajador! ¡Felicencia! ¡Felicencia! Digamos que varios sectores del movimiento estudiantil concluimos que era necesario empezar nuevamente a movilizar al estudiantado También sobre la base de que nosotros tenemos un avance cualitativo, que es la construcción de la propuesta que realizamos durante todos estos años Que también a eso se debió un poco la disminución en la movilización y es que nos centramos en construir una propuesta de educación alternativa Para presentársela al resto de los estudiantes y al resto del país ¡Felicencia! 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 Empezando porque ella no ha tenido la voluntad de llamarnos para dialogar La política pública que fue presentada hace poco fue construida sin el consenso de la comunidad educativa Se opusieron a ella rectores, profesores y por supuesto nosotros los estudiantes ¡Felicencia! 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 ¡FelicSur Fucking! ¡Felicencia! 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 ¡Felic marathon! ¡Felic prediction! ¡Felic記得! ¡Felic準! ¡Felicista! ¡Felic emphasizes! ¡Felicidango! ¡Felicperform! ¡Felicidades! ¡Felicgovern, innovación! ¡Felicidades! ¡Felic testoster! ¡FelicACH!